La reforma a la ley de salud para que todo ciudadano se considere como donante de órganos a menos que señale su negativa, se retiró de la sesión del Congreso donde estaba prevista su votación por petición de la bancada de Movimiento Ciudadano, con el apoyo de los cinco legisladores del PRI y la representante del Partido Verde, quienes pidieron más tiempo para revisar el tema. La decisión causó coraje y decepción en las madres de familia, cuyos hijos requieren un trasplante de riñón, quienes estuvieron presentes en la sesión para atestiguar la aprobación del dictamen. Tras la votación, salieron uno a uno con sus carteles para exigir la aprobación de la reforma de la ley. Milina Veja, presidenta de donación de órganos AC, lamentó la decisión de diputados de MC PRI y Partido Verde, sobre todo porque el tema tiene tres años ya en discusión en las comisiones del Congreso y explicó el porqué de su molestia. Pues causan molestia, molestia en una comunidad renal, que somos alrededor de 20 mil pacientes renales en Jalisco, familias destrozadas. Sabemos que ellos pidan tiempo para estudiarla, que para empezar les debería dar vergüenza el tiempo para estudiarla, porque ellos ya entraron a la legislatura desde el año pasado, no tuvieron tiempo para estudiarla. Fueron los diputados de Morena y de Agamos quienes insistieron en que el tema de la donación de órganos debería votarse ya. Entre ellos, el autor de la iniciativa, el diputado de Agamos, Enrique Velásquez, quien criticó a los representantes de MC por sacar el tema de la sesión y votarlo próximamente. Sí, pero con aseveraciones en las que aseguran que a partir de esto los médicos podrían dejar sin córneas a las personas y que se van a robar los órganos. Los órganos son fusibles. La donación de órganos se hace con muerte cerebral. Lo que estamos diciendo es que todas las personas que mueren, los órganos se van a la basura. Ahorita se van a la basura. Lo que podemos hacer es que si está en buenas condiciones, la salud de un paciente que tiene un accidente y tiene una muerte cerebral, puede ser aprovechado para muchos niños. El coordinador de los diputados de Morena, José María Martínez, explicó que la decisión de MC de no apoyar la reforma en materia de donación de órganos es por motivos políticos y eso, dijo, es muy triste. Yo asumo que es un asunto político porque el tema tiene ya más de tres años en la agenda parlamentaria. Hoy se discute de manera absurda un supuesto acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se volviera a dar una primera electura, es decir, una segunda primera lectura, lo cual ya no debe acontecer. El coordinador de la fracción del PRI, Hugo Contreras, señaló que se necesitaba más tiempo para hacer ajustes al dictamen, esto a pesar de que se presentó hace tres años. Nosotros estamos a favor de la donación de órganos. Lo hemos platicado, es un tema muy importante y muy sensible y no hay que politizar y no hay que lucrar. Lo que nosotros observamos y lo plantee oportunamente con el diputado autor de esta iniciativa, que hay algunas observaciones en esta iniciativa que no están claras y que son de consistencia jurídica y protocolaria. Es decir, no hay un padrón, ni una instancia, ni un método, ni un protocolo de quienes sí van a estar de acuerdo en hacer esto o no van a estar de acuerdo. El legislador de MC, Higinio del Toro, afirmó que el dictamen que esta vez se aplazó se votaría en la siguiente sesión del Congreso. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.